Hora de descubrir algo nuevo. Hola y bienvenidos a Curiosidades del Día. Hoy te traigo datos interesantes sobre la comida. Comencemos. Las manzanas flotan en el agua debido a su baja densidad. La densidad de un objeto se refiere a la cantidad de masa que tiene en relación con su volumen. En el caso de las manzanas, su densidad es menor que la del agua, lo que hace que floten en la superficie del agua en lugar de hundirse. Esta propiedad se debe a la composición y estructura interna de la manzana. Las manzanas contienen una gran cantidad de aire en su interior que se encuentra disperso en pequeñas cavidades y entre las células de la fruta. Este aire es menos denso que el agua, lo que hace que la manzana sea menos densa en general. Cuando colocas una manzana en un recipiente con agua, el empuje hacia arriba generado por el agua, la fuerza de flotación, supera la fuerza de gravedad que actúa sobre la manzana. Como resultado, la manzana flota en la superficie del agua. En el siglo XVII, las patatas eran ilegales en Francia y esto se debía a una serie de razones peculiares en ese momento. Las patatas eran consideradas sospechosas y se creía que podían ser perjudiciales para la salud. Las patatas eran relativamente desconocidas en Francia y se consideraban extrañas. La gente a menudo desconfiaba de los alimentos que no eran familiares y las patatas eran una novedad en la dieta. ¿Se creía que las patatas provocaban enfermedades como la lepra y que eran responsables de causar problemas de salud? Estas creencias erróneas contribuyeron a la prohibición de las patatas. En ese momento, las patatas se consideraban un alimento de clases bajas y no se consideraban aptas para el consumo de la nobleza y la alta sociedad. Esto llevó a una falta de interés en su promoción. El azafrán es ampliamente conocido como la especia más cara del mundo y esto se debe a varias razones. La principal de ellas es la forma en que se cultiva y se obtiene. El azafrán se extrae de los estigmas de la flor del azafrán, Crocus satibus, una especie que se cultiva principalmente en regiones de clima mediterráneo. La cosecha del azafrán es un proceso intensivo y meticuloso. Los estigmas que son los hilos finos de color rojo oscuro dentro de la flor se deben recolectar a mano durante un corto periodo de tiempo en el otoño cuando las flores están en plena floración. Este proceso requiere un trabajo manual minucioso y esfuerzo ya que se necesitan miles de flores para producir solo una pequeña cantidad de azafrán. Además, la flor del azafrán es extremadamente delicada y solo florece durante unos pocos días al año. El queso más antiguo conocido se encontró en una tumba egipcia que data de hace miles de años. Este hallazgo arqueológico es fascinante ya que demuestra que la producción y el consumo de queso tienen raíces antiguas y una larga historia en la alimentación humana. El queso se produce a partir de la leche y los orígenes del queso se remontan a tiempos muy antiguos. Cuando los humanos comenzaron a domesticar animales lecheros, la leche, aunque nutritiva, es perecedera y propensa a la descomposición. Los primeros productores de queso descubrieron que al dejar la leche a temperatura ambiente durante un tiempo, comenzaba a cuajarse debido a la acción de bacterias y enzimas naturales. Después de eso, el producto resultante se podía consumir y conservar durante más tiempo. En la tumba egipcia se encontró un tipo de queso similar al queso cottage moderno. Este hallazgo proporciona una visión intrigante de cómo los antiguos egipcios apreciaban y consumían productos lácteos, lo que sugiere que la producción de queso era una práctica común en esa época. El chocolate, en particular el chocolate negro, se ha asociado en varios estudios con la capacidad de ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Esto se debe a los compuestos que contiene, como los flavonoides y las endorfinas, que pueden tener efectos positivos en la salud mental. El chocolate negro es rico en flavonoides, que son antioxidantes que se encuentran en alimentos como el cacao. Los flavonoides pueden mejorar la función cerebral, aumentar el flujo sanguíneo al cerebro y proteger las células nerviosas, lo que puede tener un impacto positivo en la salud mental. El queso azul es conocido por su característico color azul o verde en su interior. Pero este fenómeno no se debe al queso en sí, sino a la presencia de mohos específicos que crecen durante el proceso de maduración. El queso azul, como el roqueforte, el gorgonzola y el stilton, se produce mediante un proceso de maduración especial. Durante la maduración se inyectan o se añaden deliberadamente esporas de mohos, como penicillium roqueforti o penicillium glaucum, en el queso. Estos mohos se desarrollan en el interior del queso a medida que madura. Los mohos también contribuyen al sabor distintivo del queso azul, producen enzimas y compuestos que afectan el sabor y la textura del queso, dando como resultado un queso con notas terrosas, picantes y saladas. Las palomitas de maíz, a pesar de su popularidad actual como aperitivo en el cine o en casa, tienen una historia que se remonta a tiempos ancestrales en las Américas. El maíz, o maíz dulce, es una planta nativa de las Américas y ha sido cultivado por los pueblos indígenas en estas regiones durante miles de años. Se cree que las palomitas de maíz son uno de los primeros bocadillos de maíz que se consumieron. Las palomitas se preparaban en ollas de barro con tapas de cerámica. Los granos de maíz se calentaban sobre el fuego hasta que estallaban, produciendo las palomitas. El sonido de las palomitas estallando en la olla es lo que le dio el nombre palomitas. Los pueblos indígenas de América, como los mayas y los aztecas, cultivaban maíz y lo consideraban un alimento fundamental en su dieta. Las palomitas de maíz eran solo una de las muchas formas en que consumían este cultivo versátil. El plátano es una fruta que ha evolucionado a lo largo del tiempo y, de hecho, no siempre fue de color amarillo en su forma domesticada. El plátano es originario del sudeste asiático y se ha cultivado durante miles de años en esta región. Las variedades silvestres de plátanos tenían cáscaras verdes o rojas y un sabor más astringente en comparación con las variedades modernas. A medida que los plátanos se propagaron a otras partes del mundo, como África y América, los agricultores comenzaron a seleccionar y cultivar variedades con características deseadas, como un sabor más dulce y una textura más suave. Estas variedades amarillas se convirtieron en las más populares y ampliamente consumidas en muchas partes del mundo debido a su sabor suave y dulce. Por ejemplo, en algunos lugares de Asia se pueden encontrar plátanos rojos o verdes en los mercados locales. Y así, llegamos al final de otro día lleno de sorprendentes curiosidades. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través del conocimiento y que hayas encontrado inspiración en las maravillas del mundo que nos rodea. Si deseas seguir explorando y aprendiendo juntos, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras curiosidades. Hasta la próxima, curiosos del mundo.